Vamos con todo que queda nada, súbase a la moto, vamos, rápido, 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 vamos, danzaco duro, dos, uno, cambio, rápido, cambio, vamos rotando, queda poquito, vamos, que queda poco, cuatro, tres, dos, uno, rápido, eso, más rápido Angie, dale Mona, más rápido Zahira, más rápido, más rápido, si no queda nada, los hombros sobre las muñecas, ahí sí, vale, rápido, más rápido, estira las piernas, estira las piernas, estira las piernas, ahí sí,